2.5 a cuál pertenece a ver será racional sí verdad porque en los números racionales están este tipo de números fracciones y este tipo de decimales y como 2.5 es un número decimal como esos entonces sí está ahí en cambio en los irracionales no porque en ellos están contenidos por ejemplo las raíces que no tienen un cálculo exacto y también estos números tampoco está en los naturales ni enteros porque en ellos en estos números que los componen no hay parte decimal visible como lo es acá 2.5 así que ya está